Podemos decir que desde el inicio de la gestión a la fecha ha aumentado un 100% la cantidad de alarmas instaladas en los barrios de la ciudad de Santa Fe. Esto obedece obviamente por una necesidad del vecino de pedido de mayor seguridad y también desde el Estado Municipal de brindar herramientas al vecino para trabajar en materia de seguridad y colaborando con policía. Con los números podemos decir que es una herramienta útil, que los vecinos entienden que es de utilidad y por eso día a día va sumando un número no menor. En el año 2022 se instalaron más de 80 alarmas comunitarias en los barrios, es decir que es útil, que sirve y que nosotros como Estado Municipal damos la posibilidad de monitorear estas alarmas a diferencia de lo que es una alarma privada, que eso lo hace un privado que cobra por ellos, nosotros lo que hacemos es monitorear y alertar a policía a través de uno de los botones que tiene alarma comunitaria sobre una situación relacionada a la inseguridad. ¿Existen barrios o zonas con más demanda? Sí, en la zona céntrica, en la zona de la costanera es donde más alarmas comunitarias, donde mayor concentración de alarmas comunitarias hay. ¿De qué forma se solicitan estas instalaciones? Bien, las alarmas se solicitan a través de los centros de distritos, lo más importante primero es la decisión de los vecinos de querer instalar una alarma comunitaria, esa decisión conlleva a comunicarse con el centro de distrito, el distrito lo que hace es convoca a los vecinos y se les da la información de cómo es el procedimiento. El procedimiento es muy sencillo, se explica cómo se debe avanzar y cuáles son las empresas que están disponibles, los valores que tienen, no se olviden que los vecinos son los que pagan alarma comunitaria y que posteriormente el Estado es el que lo monitorea. Una vez que ya está instalada la alarma comunitaria, el centro de monitoreo, monitoreo. La cobertura depende de los vecinos que la soliciten, pero normalmente son de una cuadra, es eso lo que el radio de cobertura que tienen, cada cuadra normalmente tiene su alarma comunitaria y ese es el radio que se va conectando después en los distintos barrios.